Se ha firmado un acuerdo con los representantes de los trabajadores, con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Fue un largo día de negociaciones, de diálogo. Siempre destacamos y tenemos respeto por el diálogo permanente. Y hemos abordado a mantener el porcentaje que habíamos ofrecido en la última audiencia de conciliación. Pero atendiendo a un pedido de los trabajadores de que esto sea efectivizado en dos tramos, en dos partes. Un primer tramo del 17,5% se va a efectivizar a partir del retroactivo el primero de febrero y el segundo 17,5% se va a devengar conjuntamente con el mes de junio. Creo que se da una justa composición entre lo que la municipalidad puede afrontar y entre lo pretendido por los trabajadores. Creo necesario además conformar una mesa de diálogo permanente para conjuntamente con los representantes de los trabajadores abordar temas de fondo como la jerarquización de la carrera administrativa, la modernización del Estado, la modernización también del estatuto de los empleados municipales que ya tiene, si mal no recuerdo, 30 años. Requiere una modernización urgente. Así que, bueno, soy muy optimista en ese sentido. Queremos encontrarnos en esa mesa, trabajar por mucha política de fondo que va a repercutir sin duda en los trabajadores municipales. Doctor, ¿quién abarca el aumento? Y preguntarle por el sector del tramo y por la tramo también con mi parte de hoy. Bueno, como primera medida lo que se acuerda con el gremio es el aumento para los trabajadores municipales. En el intendente, cuando... Recordemos que esto fue anunciado en un primer momento por decreto, por la sencilla razón de que los trabajadores no pueden estar esperando la dilación de las discusiones para comenzar a percibir un beneficio. En ese decreto ya había tomado la decisión el intendente municipal de reflejar el mismo porcentaje de aumento para los beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja. Así que lo que viene a hacer este acuerdo es a actualizar esa mejora para que los beneficiarios también lo reciban en dos tramos. Creo que eso es muy bueno. Es una recomposición de lo que ellos reciben por su programa y ojalá paulatinamente vaya avanzando a la par de los trabajadores. El secretario, usted de parte de la JOL, de parte de lo que se ha conocido, era el tema de la vacunación para las personas necesarias que trabajan en el municipio. ¿Usted tiene la autoridad para hacer esto? Mire, eso fue un pedido del gremio. Me parece que es algo que no solamente les interesa y les preocupa a ellos, sino que a nosotros también. Todo el personal sanitario municipal ya ha sido vacunado. Los agentes sanitarios, los que están en la primera línea, por así decirlo, con la ayuda social, ya han sido vacunados. Mientras el calendario nacional, las prioridades que establezca Nación y la autoridad sanitaria provincial lo permitan, podremos brindar toda la infraestructura necesaria para que se continúe vacunando a los empleados municipales. Les brindaremos toda la información al respecto y la articulación también. Está muy bien la pregunta porque es competencia básicamente de Nación y de provincia determinar esas prioridades. Haremos las gestiones, haremos todos los esfuerzos y esperamos que sea así, no solamente para los empleos municipales, sino cada vez para más catamarqueños que les aqueje esta pandemia. Doctor, ¿por qué no se pudo evitar este pago, digamos? En el mismo momento que le ofrecieron a los docentes, ¿por qué no se le ofrecieron a los municipales para evitar este trastorno que hubo en la ciudad? Mire, en ese momento con el SOEM hubo cerca de 10 propuestas. Giraron incluso las posibilidades de porcentajes, de cuotas, pero nosotros hemos visto ahora otro tipo de predisposición al diálogo, tan es así que principalmente, no solamente nos preocupan los trabajadores, sino también y principalmente la gestión municipal, que los ciudadanos no estén sufriendo cortes o lo que fuera. En lo que hace a los servicios que brinda el municipio, estábamos muy tranquilos porque veníamos respondiendo. Realmente el servicio de recolección había continuado. Había algunas áreas donde tenía catamiento el paro, en otras no, pero somos muy respetuosos del diálogo, de las demandas de los trabajadores y nos vamos a sentar en todo momento en la extrema dureza de las medidas, como así también cuando fluya el diálogo más virtuoso.